Bienvenidos a mi canal, hoy vengo con una construcción que me tomo tres días hacer, espero que sea de su agrado. Esta construcción será una cafetería, empezaré con colocar las paredes y la forma que tendrá nuestro local. Les pido una disculpa por el techo, en verdad es lo que menos se me da, no tengo nunca una idea de cómo poder hacerlo, así que trato de hacer lo mejor que puedo. Después del techo continúo con la decoración de todo el local, así que los dejo para que disfruten este video. Si algún objeto les gusta pueden preguntar por el link en los comentarios y no olviden que habrá una segunda parte de esta construcción, así que los veo en un próximo video. Gracias por ver el 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 video.